Es razonable la posición que tiene España, por supuesto, o el gobierno de España con lo de Venezuela y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Pablo Casado y Álvaro Rivera. Yo estimo que Pedro Sánchez ha hecho un Sánchez, lo que ha hecho con los taxis, que es pasarle la pelota a otro, pasarle el marrón a otro, lo que hace con los independentistas, que a veces está, a veces no está, lo que hace con... Bueno, y realmente yo creo que tiene cierta lógica o cierta coherencia con lo que también hace Zapatero y ha hecho Zapatero con Maduro, donde ha servido él como el blanqueador de ese régimen un poco, hablando de diálogo, pero claro, cómo dialoga esto con una persona que no solo no quiere dialogar, sino que mientras está ilegalizando partidos, matando personas, poniendo en la cárcel a cualquier persona que le lleve la contraria para, por supuesto, después decir que democráticamente él es presidente. Ahora, bueno, a mí me toca muy de cerca porque he vivido muchos años ahí, he trabajado allí y me ha tocado vivir incluso golpes de Estado e intentos de golpes de Estado verdaderos, no como lo que están diciendo ahora que ha hecho Guaidó algunos en Venezuela. Y se está en el proceso intermedio, porque ya lo he vivido allí tres veces, en el cual, porque los militares son los que van a decidir qué es lo que va a suceder en Venezuela realmente, si va a haber una transición a la democracia y a la libertad en paz o no. Y si es o no, lamentablemente va a haber mucho que lamentar. Los militares son los que tienen que decidir, ellos son los que deciden, pero lo que pasa es que los militares no es una voz, no es un cuerpo. Parece que ahora están divididos. Claro, siempre. Que hay algunos altos mandos que estarían por la labor de iniciar ese proceso de la transición, hay otros cuadros intermedios que prefieren mantener la fidelidad a Maduro, y no parece que haya una decisión. Sí, los cuadros intermedios son los que deciden, son los que tienen el mando directo con la tropa, y fíjate, Hugo Chávez era teniente coronel cuando dio el golpe de estado. ¿Por qué? Porque él es el que le dice al del tanque y al otro, tú sal, el general está allí, está en otra órbita, está en una... ¡Gracias!